Hoy te traigo las mejores posiciones o posturas sexuales para cada nepe. Y hago este video porque hice un video hablando de los tipos de nepes que te puedes encontrar. Búscalo aquí que lo vas a encontrar. Vamos a comenzar con el nepe en forma de lápiz. Este es el nepe más común. Este nepe es ideal para cualquier postura. Y si quieres experimentar por ese lugar donde no le da el sol, pues con este lo puedes hacer. Luego tenemos el nepe en forma de plátano. Como su nombre lo indica, pues tiene forma de plátano, guineo, como le digan en tu país. Para este tipo de nepe todas las posturas son ideales. Puedes usar la del perrito, piernas al hombro, etc. Luego tenemos el nepe en forma de zeta o también lo conocen como en forma de champiñón. Se lo llama así porque el glande tiene un mayor tamaño que el cuerpo. Este tipo de nepe es ideal para las personas que le gusta hacer sexo oral. Una de las desventajas de este tipo de nepe es que puede ser un poco incómodo para la penetración. Las mejores posiciones para este tipo de nepe sería el misionero o la cuchara. Luego tenemos el nepe en forma de cono. Para este tipo de nepe la postura sería la del perrito, una que se llama co-girl o el sometido. Y para el nepe curvo, aquí entran todos los nepes curvados. Ya sea hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, etc. Este tipo de nepe tiene mala fama, pues cuando se lo sabe usar es perfecto para estimular el punto G. Ahora, las posiciones. Si la curva es hacia arriba, prueba la posición de misionero o la profunda. Si la curva es hacia abajo, puedes usar la posición de perrito. Y si la curva es hacia los lados, puedes usar la postura de la cuchara. Y bueno, como ustedes pidieron los tipos de posiciones para cada nepe, aquí está el video. No olvides de compartir este video y de seguirme para más videos. Dr. David informa.